Aquí se inicia El Ciudadano TV Reportajes Noticias Entrevistas El Ciudadano TV Es la imagen del gobierno de la revolución ciudadana Bienvenidos ¿Qué tal amigos de El Ciudadano TV? Nos encontramos en Santa Ana de Cotacachi El cantón más extenso de los seis Que conforman la provincia de Imbabura Y que lleva el nombre en honor al volcán En cuyas faldas se asienta Elevado a cantón en 1861 Gracias al libertador Simón Bolívar Es un sector apacible de tierras fértiles Conocido por sus manufacturas En cuero y lana Así como su producción de flores y espárragos Para la exportación Denominada la capital musical del Ecuador En Quichua, Cotacachi significa Sal molida Quizás debido a las antiguas minas de sal Que existieron Esta semana Cotacachi fue la sede del gabinete Itinerante número 58 Hoy nos acompañará el canciller De la república Ricardo Patiño Con quien dialogaremos Sobre temas de mucho interés Como la integración Y la próxima visita Del secretario de las Naciones Unidas Ban Ki-moon También el gobernador de la provincia Pedro Dávila Y la inseguridad En las provincias cercanas A la frontera Revisaremos los contenidos De las preguntas 5 y 6 De la consulta popular Propuesta por el mandatario Rafael Correa Y veremos la multitudinaria manifestación De esta semana En favor de la misma Vamos con más información ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal Marco Antonio y amigos? Y es precisamente con esta información Que arrancamos Miles de personas de todo el país Marcharon esta semana Ante la sede de la Corte Constitucional Para defender su derecho A pronunciarse democráticamente En las urnas Al grito del presidente Consulta El pueblo decide La multitudinaria manifestación Pronunció su convicción En favor del voto La consigna de miles de personas En las calles Aledañas a la Corte Constitucional De Quito Fue evidente y clara Que se respete El derecho Que los ciudadanos tenemos De hacernos escuchar Mediante un mecanismo democrático Como la consulta popular Propuesta por el presidente Rafael Correa Por eso que estoy aquí Porque soy víctima Del sistema judicial Corrupto y perverso Del Guaya Señor periodista Desde tempranas horas La multitudinaria marcha De apoyo Por la vigencia Y validez De la consulta popular Partió del parque elegido E hizo su escala En la corte constitucional Organismo encargado De calificar la propuesta Aquí la fiesta Y la manifestación Alcanzó uno De sus puntos más altos Que el pueblo decida Lo que con el voto Así es que De otra manera No puede ser Es el pueblo El que tiene que decidir Creo que el pueblo Debe pronunciarse a favor Porque siempre El más protegido Es el que De la justicia ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Tras exponer Sus argumentos Constitucionales Los líderes sociales Que formaron Parte de la marcha Salieron rumbo A Carondelet En medio de la música Y de la euforia De ecuatorianos Que acudieron A la capital Provenientes De todos los rincones Del país En la plaza De la independencia Fueron recibidos Por el presidente Quien una vez más Resaltó el derecho Popular De poder expresarse En las urnas A pesar de las amenazas De boicot Que el referéndum A defender Nuestro derecho A votar A defender Nuestro derecho A decidir Y a estar Más atentos Que nunca Que nos quieren hacer La misma trampa Que en el 2007 Ha sido una jornada Existosa Ha sido una jornada Ciudadana Donde miles De ecuatorianos Se pronunciaron Por el derecho Que tienen A pronunciarse En las urnas La palabra La tiene La corte constitucional El pueblo Ha hablado Y ha dejado en claro Cuál es su postura Con imágenes De Jean-Yves Leogú Y Rolando Chávez Santiago Duque El Ciudadano TV Es que son miles De voces De apoyo Al derecho Que tenemos Todos los ecuatorianos De expresar Nuestro deseo En las urnas Y la provincia De la Azuay No es la excepción Veamos por qué En el Azuay El apoyo A la consulta popular Planteada por el Ejecutivo Con el objetivo De reestructurar El sistema De justicia En el país Es masivo Para las autoridades Provinciales El respaldo Estaría en alrededor Del 60% Según una encuesta Publicada por Santiago Pérez En días pasados Y este momento El pueblo de la Azuay Le va a decir sí Al presidente de la república Como lo ha dicho varias veces Nosotros vamos a hacer Una campaña Por el sí Abierta y totalmente Vamos a defender El derecho De los ciudadanos De expresarse en las urnas Aseguran que defenderán El derecho De los ciudadanos De expresarse en las urnas Y cuestionan A quienes se decían Demócratas Y hoy pretenden Negar precisamente Ese derecho Por ventaja Ahora nos sacamos La máscara Y comenzamos a ver De otra manera La situación Política Cuando nos convenía Estábamos en la tarima Con el presidente De la república Ahora que no nos conviene Simplemente nos bajamos De la tarima Los que se decían Demócratas O socialdemócratas Porque en una época Fueron socialdemócratas Ahora fueron del movimiento Encuentro Democrático Ahora pasan A formar otro partido político Con desertores De la revolución ciudadana Que lástima Que llamándose demócratas Impidan que la ciudadanía Vaya a las urnas Incluso la ciudadanía Va más allá Y resalta las obras Que ha ejecutado el gobierno Y por ello confía En esta nueva propuesta Es importante Que se genere Espacios de participación Yo creo que El mero hecho De que haya espacios De participación Motiva a Procesos democráticos Donde se puede Razonar Reflexionar Y sobre todo Motivar A que haya Una actitud positiva Realmente sí Se hace falta Y nosotros Como buenos ciudadanos Tenemos que apoyar Los habitantes De la Zoya Afirman Que no dejarán De creer En el proceso De revolución ciudadana Que está en marcha En Cuenca Con imágenes De Yaniv Leroux Catalina Llanes El Ciudadano TV Pero revisemos El contenido Del referéndum Constitucional Solicitado por el Mandatario El pasado 17 de enero Hoy revisaremos La pregunta número 5 Que busca modificar La composición Del Consejo Nacional De la Judicatura Para permitir La participación De otros sectores De la sociedad En el sistema judicial El cambio entonces Se ejecutaría En 18 meses Es la última pregunta Del referéndum Constitucional Y una de las más polémicas Busca democratizar El Consejo de la Judicatura Y cambiar su composición En nuestro Consejo De la Judicatura Ha llegado A un momento En donde casi No tenemos Ya una acción De control Sobre los jueces No tenemos Una administración De la justicia Conforme lo demandan Los ciudadanos El actual organismo Está integrado Por nueve miembros Designados mediante concurso La pregunta propone Que la nueva composición La lidere el presidente De la Corte Nacional De Justicia Y sus demás miembros Serían El fiscal general Del estado El defensor público Un delegado De la función ejecutiva Y un delegado De la asamblea nacional Es una reestructuración Casi como la que ha vivido El ejecutivo Durante los últimos cuatro años Recuerden que cuando Se inauguró La revolución ciudadana Había más de 100 entidades Que tenían unos directorios privados Todas adscritas a la presidencia Y todo eso Se lo ha ido cambiando No queda Ya prácticamente ninguna Se reformaron los ministerios Todos están más fortalecidos Los ciudadanos consideran Que esta nueva estructura Del consejo Viabilizará los cambios Necesarios En la administración De justicia En el país Yo pienso que sí Deben darse Porque se requiere De un análisis Más exhaustivo De un análisis Más técnico Porque La función judicial Que ha venido De menos Cada vez Hace falta Un estudio Más exhaustivo Al respecto Si es necesario Que haya un cambio En todo lo que Se refiere a eso Y sobre Y alguien que estuviera Prácticamente al frente Considero que es muy importante Ese cambio Por favor Porque sí necesitamos Para que Se pueda Controlar Más Hablo de la delincuencia Es lo más importante En este país Entre las nuevas funciones Del organismo Están ejecutar políticas Para mejorar Y modernizar El sistema de justicia Conocer Y aprobar Las proformas Presupuestarias Dirigir los procesos De selección De jueces Y administrar La carrera Y profesionalización Judicial En Quito Yoconda Lor El Ciudadano TV Convertir en delito El enriquecimiento Ilícito Privado No justificado Tal como lo propone La primera pregunta Del referéndum Propuesto por el Ejecutivo Es una iniciativa Que recibe Gran apoyo Popular La medida Procura evitar Entre otras cosas El lavado De activos Así como actos Ilícitos Como el tráfico De drogas De combustibles Y hasta de personas Todos coinciden En que es necesario Y urgente El apoyo A la primera pregunta Del plebiscito Propuesto en días pasados Por el presidente De la república Tiene el respaldo Unánime Del común De los ecuatorianos Si tienen su mansión Su dinero Tienen que Lo que dice la ley Tienen que pagar Sus impuestos Pienso que está bien Porque para tener Plata Tiene que justificar De dónde proviene Se dice el dinero Porque así Se enriquecen Y no sabe de dónde La pregunta Busca que el enriquecimiento Privado No justificado Sea considerado delito Igual como lo es El incremento Injustificado Del patrimonio De funcionarios públicos Lo que pasa Es que hay bastantes Personas Que normalmente Crecen de la noche A la mañana Inesperadamente Entonces Yo creo que el gobierno Es por ese sentido Que está tratando De ajustar El asunto Del crecimiento Lícito O ilícito De las personas Entonces Aparentemente Para mí está bien El sí Del pueblo ecuatoriano Permitirá a las autoridades Involucradas Dar seguimiento A traficantes De todo tipo Acostumbrados A manejar Grandes cantidades De dinero Sin rendir cuenta De la procedencia De los mismos En esa carrera Salvaje Por el dinero No te importa Cómo No te importa De qué manera No te importa Si es perjudicando A alguien Si es perjudicando Al Estado No te importa De qué forma Reducir los índices De corrupción Es una lucha Constante y frontal Que lleva a cabo El gobierno Del presidente Rafael Correa Desde sus inicios Con el objetivo De erradicar Este mal social Que termina afectando A todos los ecuatorianos En Quito Yocondalor El Ciudadano TV Vamos a una pausa Y Marco Antonio Bravo Entrevista al canciller De la república Ricardo Patiño Y la postergación Sobre la nueva votación De la extensión De las preferencias Arancelarias Para América Latina Ante la Cámara De Representantes Norteamericana Cuyo plazo Venció justamente El día de ayer La consulta popular Y también otros temas De interés Siga con nosotros El Ciudadano TV Dialogará en los siguientes minutos Con el canciller de la república Ricardo Patiño Nos encontramos Precisamente aquí En su despacho Remodelado Por cierto Para comentar Sobre diversos temas Que son de mucho interés Que explican el manejo Que está llevando adelante La cancillería En favor de los intereses Del país Gracias por recibirnos En su casa Canciller Gracias Gracias a usted por venir Tenía muchas ganas De hacer una entrevista Con el Ciudadano TV Así que aquí estoy dispuesto A escuchar sus preguntas Y a contestar Lo que se necesita Canciller El primer tema Que quisiéramos abordar Es la TPDA Sin duda Bajo el patrocinio De la cancillería Y la embajada De Ecuador Allá en Washington Una delegación Empresarial Ecuatoriana Viajó a los Estados Unidos Se calificó como Muy positiva Y oportuna La visita La pregunta Tiene que ver Con que la decisión Soberana Del gobierno norteamericano Y del senado Norteamericano Tiene que ver Con lo que ha hecho Ecuador Los esfuerzos Por el tema De la lucha Contra las drogas O por la decisión ¿Por la decisión Vinculada con Colombia Que en Estados Unidos Que en Estados Unidos Está vigente? Nosotros esperamos Que esta extensión Que implica la ley Que forma parte De la ley Pueda extenderse El lograr Que nuestros productos Lleguen a Estados Unidos El tener preferencias Arancelarias Es un acuerdo Que hay entre los dos países Para que así se mantenga El Ecuador Cumple con una parte De ese acuerdo Y los Estados Unidos Debería de cumplir Con la renovación De esas preferencias Arancelarias De tal manera Que tenemos confianza En que así se haga Sin embargo No nos quedamos tranquilos Diciendo bueno Aquí nos rascamos la barriga Y esperamos que se produzca eso Estamos trabajando Intensamente en Estados Unidos Nuestro viceministerio De comercio exterior Nuestra embajada Empresas que hemos contratado Para que hagan incidencia En Estados Unidos Y también Los sectores empresariales Que son los Más directamente interesados Aunque Quiero decir algo No son solamente Los empresarios Los interesados Es el país El interesado Porque para nosotros Es importante Que se produzcan Las exportaciones El que lleguen Esos ingresos Al Ecuador Esas divisas En que se genere Empleo en el Ecuador Como consecuencia De la producción Que se exporta De tal manera Que nosotros Como gobierno Tenemos mucho interés Y por tanto Respaldamos A las empresas Exportadoras A efectos de que Se puedan mantener Las preferencias Arancelarias Porque eso les permite Tener mayor competitividad En el mercado norteamericano Ahora canciller El gobierno del Ecuador Ha sido claro En decir que no Se firmará Un TLC Con los Estados Unidos Ni con otro país Ni con tampoco Con la Unión Europea Pero si un acuerdo De asociación Se mantiene Con este criterio Se ha entendido En la administración Obama Que esta es una decisión Del gobierno ecuatoriano Bueno Nosotros hemos conversado Con representantes Del gobierno de Estados Unidos Que estuvieron acá La señora Clinton El señor Valenzuela Algunas ocasiones Sobre este tema Les hemos dicho Que el Ecuador No podría firmar Un tratado de libre comercio Nosotros consideramos Que es absolutamente Perjudicial para nuestro país Para la producción ecuatoriana Firmar un tratado De libre comercio Porque puede significar La desaparición La quiebra De muchas empresas En el Ecuador Si hacemos una cosa De esta naturaleza Por tanto Hemos dejado claro Que no tenemos interés En firmar un tratado De libre comercio Pero si podemos llegar A acuerdos comerciales Como por ejemplo La TPDA Es un acuerdo Que claro Se basa en una ley Norteamericana Pero es una ley Que se hace Sobre la base De un acuerdo Nosotros hemos insistido En la posibilidad De que se mantenga eso Aunque si nos preocupa Porque eso depende De una decisión unilateral Norteamericana Claro Y de la voluntad Preferimos Lo correcto Poder llegar A un acuerdo Con ellos De tal manera Que sea posible ¿Y hay pasos fundamentales Concretos sobre esto? Bueno Lo que nosotros Les hemos dicho Fundamentalmente Es que queremos Negociar Algún tipo de acuerdo De esta naturaleza Pero la respuesta Que hasta ahora Hemos recibido Es que ellos No están dispuestos A hacerlo Vamos a insistir En nuestro diálogo Político con ellos Porque yo creo Que lo importante Es que ellos Comprendan Las razones Por las cuales Nosotros No estamos de acuerdo Con firmar Un tratado de libre comercio Y básicamente No podemos dejar Desprotegida La producción nacional No podemos ponerla En riesgo Y si ellos Lo comprenden Yo creo que Podríamos tener La posibilidad De llegar A acuerdos comerciales Con ellos Que sean acuerdos Que tengan Mayor Tiempo De permanencia A efectos De que Digamos Si podemos Extender El tratado El ATPDA Por 5 años Esto Para nosotros Sería suficiente No necesitamos ir más allá O tener Digamos Extensiones Que sean plurianuales Y no sean De un año De medio año Etcétera Ahora canciller ¿Cómo van las negociaciones Con la Unión Europea? Allí En alguna medida Se ha avanzado Mucho más Han existido Delegaciones De la Unión Europea Acá en el Ecuador De Ecuador En los países europeos Pero ¿Cómo marcha esta negociación? Bueno Todavía no comienza La negociación Lo que estamos haciendo Es intercambiando información Previo a las negociaciones Hay buen ánimo Creo que De la Unión Europea Hay buen ánimo De nuestra parte También hay una voluntad Política De ir a negociar Nosotros reconocemos La importancia comercial Que tiene para el Ecuador La Unión Europea No solamente La importancia comercial Que tiene La Unión Europea Sino También Lo que de la Unión Europea Nuestro país Puede aprovechar En las relaciones internacionales En la parte económica O sea La Unión Europea Tiene Empresas Que tienen Un alto nivel De productividad A nivel mundial Tienen Un desarrollo Tecnológico Muy importante Para nosotros De tal manera Que la posibilidad De lograr Que la Unión Europea Pueda invertir Que empresas De la Unión Europea Puedan invertir Que podamos Recibir Transferencia tecnológica Que podamos recibir Financiamiento En las inversiones En nuestro país Por supuesto Que a nosotros Nos parece Muy importante Y también Por supuesto Que la Unión Europea Compre nuestros productos Y que tengamos Un acuerdo Que nos permita Vender estos productos Con aranceles De cero O con aranceles Cercanos a cero A nosotros Nos es muy importante Ellos también Por supuesto Van a pedir de nosotros Algo Entonces existe Buena voluntad De ambas partes En estos días La Cancillería Ha llevado a cabo Un taller Con las oficinas Comerciales De Ecuador En el mundo ¿Cuál es el objetivo De las oficinas Comerciales De Ecuador En este año? A ver Básicamente Lo que En este año En concreto La pregunta Es muy específica Es disminuir La balanza Comercial El déficit De la balanza Comercial Que hemos tenido En el año 2010 Ha sido un déficit Comercial Muy importante Bueno Particularmente En los productos No petroleros En la exportación No petrolera Y les hemos planteado A ellos Que ellos tienen Que trabajar Intensamente En lograr Que más productos Ecuatorianos De nuestra oferta Exportable Lleguen Al mercado Digamos En donde ellos Nos representan Y también Que podamos Recibir No solamente Ingresos Por la venta De nuestros Bienes Sino también Por la venta De nuestros servicios Que promuevan El turismo Para el Ecuador Y que también Tengan la posibilidad De conseguirse Digamos que ellos Promuevan la inversión O el financiamiento De esos países Para nuestro país Entonces ¿Está lista Y la estrategia Para diversificar Las exportaciones Ecuatorianas? Sí Una parte importante De nuestro objetivo Como gobierno Como digamos El objetivo Del plan nacional De buen vivir Es diversificar No solamente Diversificar Nuestras exportaciones Diversificar Nuestros productos Exportables Y los actores Que participan En la economía Internacional Sino también Diversificar Los mercados De exportación Lograr El mayor nivel De diversificación Posible en el mundo De tal manera Que disminuyamos Los niveles De dependencia De un país O de un pequeño Grupo de países Para nosotros Es fundamental En términos De un cierto nivel De autonomía De seguridad De independencia Económica internacional Que haya Esa diversificación Que es un objetivo Adicional Al que tiene que ver Solamente Con el déficit comercial Queremos Aumentar Nuestras capacidades De exportación En el mundo El presidente Alan García Anunció La suspensión De la cita América del Sur Países árabes ASPA Por la situación Del Oriente Medio Especialmente En Egipto Quisiera conocer Canciller Cómo ha contribuido El ASPA Para la mejora De las relaciones Entre América del Sur Y los países Que conforman Justamente La ligada A ver Estas reuniones Comenzaron a producirse A partir del año 2004 2005 Después de una visita Que el presidente Lula hizo A algunos países árabes Tomó una iniciativa Y comenzaron a reunirse Estos dos bloques De países Yo creo que han sido Estas reuniones Han sido importantes En términos de ir generando Un nivel de confianza Y de acercamiento Que antes Se veía muy poco Se veía muy poco La presencia De mandatarios Y de funcionarios Autoridades De países Sudamericanos En los países De la Liga Árabe Y viceversa Yo creo que ha servido Mucho Porque esto ha permitido Un nivel De comunicación Y Por ejemplo En el caso Del Ecuador A nosotros Nos ha motivado A que comencemos En este año A tener una relación Más Cercana Y directa Con estos países Yo tengo previsto En marzo Estar Visitando Algunos países árabes Ojalá la situación De esto No complique Mucho más La situación Digamos La programación De mi visita Pero De todas maneras Insistiremos En mantener Una relación ¿Qué países va a visitar? Está previsto Por ahora Que visite Qatar Emiratos Árabes Unidos Líbano Siria Básicamente Estos países Por ahora Había pensado Estar En Egipto Inicialmente Pero No voy a poder Estar allá Que posiblemente Turquía A donde Hemos tenido Ya Algunas visitas De un viceministro Nuestro Y La idea Es de Ir Profundizando Bueno Realmente No profundizando Abriendo Un espacio De relacionamiento Con estos países Es que No los hemos tenido A propósito Canciller ¿Qué lección Nos deja Este tipo De acontecimientos En los países Árabes Especialmente En Túnez Y ahora En Egipto En donde Todavía la situación No sigue siendo Clara ¿Qué lección Le deja al mundo Esta circunstancia? Es un poco Delicado Para mí Hacer referencia A temas Que tienen que ver Con la política Interna De países Con quienes Tenemos relaciones Diplomáticas Lo que puede apreciarse A nivel internacional Es que Se requiere Un mayor nivel De participación De la ciudadanía En la política De los países Yo diría que Tal vez este es El punto Más importante El fortalecimiento De una relación Democrática De una comunicación Entre el pueblo Y sus gobernantes Yo creo que Es un elemento Que nos hace pensar Después de lo que Ha sucedido En estos países Ciertamente Que son países Que vienen De una Relación Internacional Golpeada Por el Colonialismo Si estos países Muchos de ellos Salen Apenas hace 50 años De una relación Colonial Básicamente Con la unión Con el Reino Unido Y por tanto También Sus gobiernos Son gobiernos Que Digamos Entran recién En En una El desarrollo De regímenes Democráticos Algunos no Y otros sí Pero Esta Nueva experiencia De gobernarse A sí mismo Por sí mismo También Genera siempre Tropiezos Y Esto tiene que ver Digamos Con lo que Ha pasado A veces se dice Bueno Es que esto Estos países Tienen un problema De democracia Pero lo que Hay que preguntarse Es que Cuánto tiempo Fueron colonias De otros países Que se dicen Democráticos Y que tuvieron Colonizados Estos países Eso es algo Que también Hay que rescatar Y que a veces Olvidamos Decimos Allá no hay democracia Bueno Cuidado Que era entonces Cuando eran colonias No eran No eran democracia Ni podían serlo No tenían derecho Ni siquiera A más que Estar sometidos A otros países De tal manera Que Son países Insisto Históricamente Que recientemente Se asoman A perspectivas De democracia De desarrollar Su democracia Vamos a hacer Una pausa En este momento Y continuaremos Con este diálogo Con el canciller De la república Ricardo Patiño Hablaremos Hablaremos De la visita Del secretario De las naciones unidas Ban Ki-moon Y otros temas De interés Nacional e internacional Aquí en el ciudadano Tema Retomamos el diálogo Con el canciller De la república Ricardo Patiño A propósito Canciller Está confirmada Ya la visita Del secretario De las naciones unidas Ban Ki-moon Acá en nuestro país Y cuál es el objetivo Básico De su visita A ver si Felizmente Hemos recibido Hoy La información De que Efectivamente El secretario General de la ONU Estará con nosotros Acá A mediados De febrero Está prevista Una visita Básicamente De cortesía Que nos permita Conversar Que permita Al presidente Rafael Correa Y al secretario General de la ONU Conversar sobre temas De la democracia Sobre temas Internacionales Él Había manifestado En conversaciones Con nuestro representante Ante la ONU Francisco Carrión Que Después del 30 de septiembre Tenía Pues mucha preocupación Por lo que pasó En el Ecuador Y quería Dialogar Conversar con el presidente Decirle un respaldo Al gobierno El presidente Correa Yo no podría Decirlo Le correspondería En todo caso De decirlo A él Bueno Hemos recibido Claramente Un respaldo De todos los organismos Internacionales Pero Él decía Que quería Conversar con el presidente Correa Que tenía mucho interés En conocer Más de cerca Lo que pasaba En el Ecuador En apoyar Y fortalecer El régimen Democrático De tal manera Que nos alegra mucho Yo creo que Es una visita Que honra Nuestro país Yo creo que Tener aquí Al secretario general De la ONU Nos permite También Conversar Y dialogar Con él Sobre los temas De la política Internacional Y será una buena Oportunidad Para hacerlo A propósito Después del 30 de septiembre Varias embajadas En el mundo Del Ecuador Impulsaron Esta vigilia Por la democracia ¿Qué resultados Ha habido? Yo creo que Excelentes resultados Se ha logrado Hacer conocer Lo que En el Ecuador Pasó Hay muchos Vídeos Mucha información Que Se ha regado En el mundo Y que nos permite Tener Un nivel de respaldo A la democracia Yo digo Al gobierno nacional Sí, pero especialmente La democracia Porque Estos intentos Desestabilizadores Que como todos Conocemos Se han producido En cuatro países De América Latina En este primer Decenio En esta primera Década Del siglo XXI Han sido Justamente En países Que están Haciendo Cambios Importantes Estamos hablando De lo que pasó En Honduras El único De los tres Intentos De desestabilización Que triunfó Desgraciadamente Triunfó Pero también En Venezuela También en Bolivia Y también En Ecuador Países del Países del ALBA Países que Tienen una decisión De hacer cambios Profundos Para construir Una democracia Para construir Justamente Una democracia Para nuestros Países Y construir Una sociedad De justicia De equidad Soberana Países soberanos Han sido Fruto Digamos Objeto De intentos De desestabilización Y en ese sentido Es importante Que los demás Países Que a veces reciben Información Distorsionada De algunas agencias Internacionales De noticias Puedan recibir Una información Más directa Por eso En nuestras embajadas Se han organizado Reuniones ¿Y continúa Todavía este proceso? Continúa Aunque no vamos A condenarlo Indefinidamente Pero en los primeros Meses Después del 30 de septiembre Creíamos que Si era importante Dar mucha información Incluso invitar A alguna gente A venir a nuestro país Vinieron Algunos jefes de Estado Han seguido Viniendo Delegaciones De distintos países A conocer Lo que pasa Es fundamental Tener Contar Con una Solidaridad mundial Blindar Y eso se evidenció La reacción internacional La reacción Unánime E inmediata Ahora En el país Canciller El gobierno Está enfrentando A una nueva batalla Para muchos La más difícil La más compleja Estamos hablando De la consulta popular El gobierno Ha fundamentado Por qué llama La consulta popular Y por qué el pueblo Tiene que pronunciarse Sobre temas claves Especialmente Con el cambio En la justicia Usted como canciller ¿Cómo mira La circunstancia De la consulta popular Considerando que Hay argumentos En la oposición Que han descalificado Ya esta convocatoria A ver Yo no sé Si decir Que es la batalla Más grande Tal vez la más importante Fue la de la La de la constitución Porque estamos hablando De pequeños cambios En la constitución En cambio La del 2008 Era la aprobación Popular de la constitución Pero bueno Independientemente de eso ¿Qué es lo que está detrás? Pero es difícil Constitucional Que analice las preguntas Como lo dice la constitución Para avanzar En la consulta Pero ¿Cuáles son ahí Los elementos importantes? Uno Es el derecho del pueblo A pronunciarse Que además está En el artículo 1 De la constitución El soberano Es el pueblo El poder reside En el pueblo La soberanía Reside en el pueblo Y por tanto Cuando hay Problemas Indefiniciones Conflictos Diferentes Concepciones Recurramos al pueblo Ecuatoriano Para que el pueblo Ecuatoriano Nos diga Ante una circunstancia Tan difícil Como la que vivimos En nuestro país Con la inseguridad Y con un grave problema En la justicia Que venimos arrastrándolo Desde hace muchos años Y que nosotros En este gobierno No hemos todavía Podido superarla Le decimos A nuestro pueblo Bueno ¿Qué es lo que debemos hacer? Y al pueblo Se le pregunta Algunos temas Que tienen que ver Con la presión preventiva Con alternativas Para la presión preventiva Y con El Consejo Nacional De la Judicatura Tenemos Una experiencia Del funcionamiento Del Consejo Nacional De la Judicatura Que deja mucho que desear Ahí pueden haber Buenos magistrados Pero como consejo Realmente no ha cumplido Adecuadamente su papel Y a usted Canciller Como uno de los Mentalizadores De este proyecto político Como uno de los fundadores Inclusive De Alianza País ¿Cómo mira Que algunos De sus antiguos Compañeros De vida De clase De partido Están en la otra orilla En este momento Y están cuestionando Justamente Esta posibilidad De que el pueblo ecuatoriano No se pronuncien Las dudas Son diferencias De criterios Pero en algunos casos Ya digamos Una cosa es No estar de acuerdo Con alguna pregunta Eso es distinto Hay algunas otras personas Que han decidido Separarse Y hacer tienda aparte Esto es normal Esto sucede Siempre En todo proyecto político Quienes avanzamos En un proyecto político No todos Llegamos hasta Digamos Estamos en todas las etapas Hay quienes Se quedan en ciertas etapas Nosotros ahora Estamos radicalizando La revolución Y quiero decir algo No es solamente El problema de la justicia Hay otros elementos Que son fundamentales Que son parte De este paquete De radicalización De la revolución Tiene que ver Con la revolución agraria Ahí los problemas Van a ser más graves Ahí creo que va a ser Mucho más grave Que esta consulta Cuando tomemos La decisión La decisión está tomada Cuando comencemos A concretar La necesidad De que los campesinos Los productores Del campo Tengan la tierra Que los indígenas Tengan sus tierras comunales Porque ahí va a haber Seguramente algún tipo De conflictos también Es decir que si vienen Batallas mucho más Si vienen batallas Muy grandes Pero que son parte De la radicalización De la revolución Ahora ¿Se le agotará En un momento determinado El crédito Al gobierno nacional? Yo creo que el crédito El crédito del pueblo Antes que agotarse Va creciendo Porque en este periodo Es en el que Cuando el presidente Toma la decisión Ya no solamente De seguir La ruta Que avanzamos Sino de radicalizarla Es cuando más respaldo Hay de la sociedad Porque es una etapa Sui generis Nunca ha existido El apoyo A este nivel Pero además Ya pasamos cuatro años De gobierno Ya debíamos haber entregado Digamos Teóricamente Si no se hubiera producido La reelección Del presidente En el 2009 Ya deberíamos haber entregado El gobierno Y el nivel De aceptación De la gestión De gobierno Supera el 70% En muchos lugares Pasa del 80% ¿Esto qué significa? Que el pueblo ecuatoriano Cree Que lo que se está haciendo Está bien Confía en su presidente Confía en este proyecto De transformación Pero hay algunos pasivos Canciller Es decir Algunas cosas Que el gobierno Todavía no ha terminado Todavía le queda debiendo Al país Si Claro Uno de ellos Es la seguridad Y la justicia Aunque la justicia No le corresponde Al gobierno central Le corresponde A otra función Del estado Pero el presidente Ha planteado Nosotros no podemos Combatir La inseguridad Si la justicia Si el sistema De justicia No funciona bien Y el otro pasivo Es el agrícola Y especialmente El de las tierras De tal manera Que en eso Vamos a trabajar Muy fuertemente Y el otro Es de la economía En general De la economía Popular y solidaria Que hay que Reforzarla más Se ha trabajado Pero todavía Hace falta mucho más Esos cambios Estructurales En la economía Son los que van A permitir Y a Digamos A convertir A esta revolución En una revolución Irreversible Porque mientras Pase lo que Hemos hecho hasta ahora La situación Podría en algún momento Cambiar Hay más recursos Para educación Hay más recursos Para salud Hay más inclusión Social Etcétera Y eso valora Sin duda La gente Son claros La gente lo valora Además tiene un Extraordinario valor Pero son finalmente Acciones del gobierno Hacia la sociedad Pero cuando ya Es la sociedad Misma La que se apodera De sus recursos La que Tiene la tierra Para trabajar La que De manera Más Organizada Y con mayor Capital Con mayores recursos Tiene la posibilidad Los artesanos Los pequeños productores De De producir Sus bienes De que les vaya bien En sus negocios Que los apoyemos Desde la cancillería Para las exportaciones Que podamos Traer tecnología Para fortalecer Su capacidad Competitiva Entonces ya El proceso Creo yo Que ahí sería Irreversible Si a eso Le unimos también La organización Social De la gente En sus Gremios En sus asociaciones En sus Federaciones Etcétera Entonces yo creo Que después de algunos años Esta revolución Cuando a veces me preguntan Esta revolución Es irreversible Yo digo En un discurso Lo podría hasta decir Pero yo en el fondo De mi corazón Creo que Todavía es reversible Será irreversible Cuando hayamos dado Estos pasos Fundamentales En la estructura La tierra La producción De los pequeños productores La capacidad De valérselas Por sí mismo De no necesitar Los bonos Ya No es que No se trata Que sea Una producción nacional La que pueda llevar Adelante al país Finalmente Canciller El viaje a la Antártica Que le pareció Cuál fue su impresión Qué lecciones les dejó Extraordinario Lindísimo Lecciones Lecciones En términos de De cómo hay Espacios Lugares En donde Los gobiernos Pueden Trabajar en paz Pueden coordinar Pueden darse solidaridad Es muy bonito Llegar A una Pista de aterrizaje A la que Llegan Como allá en la Antártica Nadie es dueño Digamos De un territorio Propiamente Ahí al lado De la base Chilena Está la base Rusa Y ahí al ladito Está la base China Y los aviones Rusos y chinos Aterrizan En la base Chilena Y nosotros También cuando Aterrizamos En la base Chilena Y de ahí Vamos O en un barco O en un helicóptero A la base Ecuatoriana Que está un poquito Más allá Está la base Norteamericana Y por allá Está la base Coreana Pero cuando digo Base Claro Cuando digo Base No digo Base militar Sino base Científica Estamos hablando De bases De estudios De análisis De investigación Científica Que nos permiten Saber cómo Los seres vivos Cómo La fauna Cómo La vegetación Se puede mantener En condiciones Tan duras Tan adversas Tan extremas Como el frío Polar Que hay allá Y la gente Está estudiando eso Está ayudándose Mutuamente Porque como las situaciones Son extremas Pues también De repente Hay problemas Hay naufragios Hay una serie de cosas Problemas que Hacen que la gente Se una Como el presidente Ha dicho Ese es un territorio De paz Ese es un territorio De cooperación Ojalá vayamos Claro Son esas condiciones Extremas Porque allá Lo único que hay Es hielo Y nada más Y fauna y flora Pero no hay Una 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 Flora muy Muy limitada Por supuesto Y una fauna También muy limitada Pero Esas condiciones adversas Hacen que la gente Se una Y tenga Y se viva De otra manera Finalmente Canciller A usted no le molesta Que sus críticos Le digan Que usted es un Canciller político Y no un diplomático Académico Que tiene que referirse En otros términos En la diplomacia Bueno a ver En primer lugar Hay que dejar Claro una cosa Yo soy Economista Tengo una maestría En Relaciones No en Relaciones Económicas En Desarrollo Económico De América Latina Y los economistas Estudiamos Política Estudiamos Política Internacional Estudiamos Historia Internacional No he estudiado Diplomacia Pero Yo estoy contento De no haber estudiado Diplomacia Porque a veces Los diplomáticos Son Muy poco políticos Son Demasiado Protocolarios Poco pragmáticos Hay una diferencia Entre político Y protocolario Y claro Pero que es la Cancillería La cancillería Es el espacio A través del cual Un Estado Desarrolla Sus relaciones Políticas Internacionales Yo tengo que ser Político O sea Quien está en este cargo Tiene que ser Necesariamente político No siempre Los diplomáticos Que a veces Ponen por encima Los protocolos Antes que los intereses Del país Para defenderlos Adecuadamente Afuera Son los que mejor Pueden desempeñar Este papel Justamente Lo que se requiere Son políticos Audaces Son personas Que tengan La patria En el alma Y que con capacidad Con capacidad De gestión Impulsen Las relaciones Internacionales Aprovechen Del entorno Internacional Para el desarrollo De nuestro país Y eso es lo que Me corresponde hacer De tal manera Que Y además Bueno ya hay Alguna gente De personas Que la historia Los ha descalificado Porque entregaron La base de Malta Porque hicieron Participaron Digamos En acciones Muy Cuestionadas En las relaciones Internacionales Que al principio Decían que no había Política internacional Que no sabían Cómo yo iba a hacer La política internacional Y que ahora Están mudos realmente Porque se han dado cuenta De cómo sí se puede Hacer Política internacional Sin haber estudiado Diplomacia Pero cuando uno Sabe hacer las cosas Cuando uno Quiere a su país Y cuando tiene capacidad Y voluntad De lograr ese resultado Y tiene formación Que yo sí la tengo Por supuesto Los resultados Están a la vista Muy gentil El canciller Por recibirnos Acá en la canciller Gracias Muy amable Muy gentil Al canciller Ricardo Patiño Hemos pasado revistas Sobre varios temas De interés Para el país Hacemos una pausa Aquí en el Ciudadano TV Y regresamos Con más información Continuamos informando Aquí directamente Desde el Parque Abdón Calderón En la ciudad De Cotacachi Esta semana El presidente Recorrió la vía El Empalme Molleturo Cuenca Infraestructura vial De primer orden Que beneficia A las provincias De las Oal y Guayas Y principalmente A los sectores Productivo Y turístico Veamos la siguiente nota 112 kilómetros De carretera Construidas con Hormigón armado Y señalización Forma actualmente El eje vial Cuenca-Molleturo El Empalme El cual es parte De la red estatal Que comunica Las provincias De las Oal y Con el Guayas Y viceversa Un sueño De más de 15 años Que hoy se concreta Con la contribución Del gobierno De la revolución Ciudadana Y que constituye Además un proyecto Integral A través del cual Se dotarán De caminos A los centros Poblados Este proyecto Es interesantísimo El que se ha cumplido Con el pedido Del señor presidente De la república De hacer proyectos Integrales Tenemos nosotros Ya la partida Presupuestaria Para hacer los accesos Por un monto Que bordea Los 2 millones 700 mil dólares La carretera Inicia en la ciudad De Cuenca Y atraviesa Las comunidades De Molleturo San Pedro de Yumate Hierbabuena Tamarindo Aguascalientes Y Jesús María Beneficiando así A más de 495 mil Habitantes Pertenecientes Al cantón Cuenca Nosotros estamos Beneficiados En primer lugar En la agricultura Fuera de eso Que nos hace Muy fácil Transportar A las ciudades Que estábamos antes Como alejados Como abandonados Entonces Ahora Para todo trámite A nosotros Nos ha hecho Muy fácil El proyecto El proyecto Tiene un avance Del 97.2% Y ha generado Cerca de 800 Fuentes de trabajo Donde en su mayoría Se empleó Mano de obra De la zona El monto contractual Vigente Es de aproximadamente 60 millones De dólares E incluye La colocación De señalización Chevrones Balizas Balizas Tachas reflectivas Y pintura termoplástica A lo largo De toda la vía Rubia Torres Es habitante De la comunidad De Molleturo Tiene un restaurante A la orilla De la carretera Recién construida Y con nostalgia Recuerda Que hace más De dos décadas Los pobladores De esta zona Cuyas actividades La agricultura Sacaban sus productos En asémilas Antes era demasiado Difícil Porque teníamos Que viajar Prácticamente Dos días Un día y medio De transporte En caballo Para lo poco Que se podía Cargar a caballos Hasta Desde lo que Yo me acuerdo Nosotros cargábamos En caballos Lo que es Los productos Hasta El punto Que se llama Quinoas Un poco más abajo Y ahora No, ahora ya es Muy, mucho más fácil Ya se nos ha hecho Más cómodo Una historia Que como los habitantes De Molleturo Aseguran No volverá a suceder En Cuenca Con imágenes De Yaniv Lerou Y Eduardo Santillán Catalina Llanes El Ciudadano TV Continuamos entonces Aquí en Cotacachi En donde esta semana Se realizó El gabinete itinerante Del presidente Rafael Correa Y todo su equipo De gobierno En esta jurisdicción Es fácil comprobar Como las medidas De salvaguardia Adoptadas por el gobierno Nacional Para incentivar Y proteger La producción Nacional Dieron sus frutos Y representan Un aliciente Para la economía Local Alejandro Álvarez Nos cuenta Que tras esta decisión Industrias como La del cuero Calzado Y la de manufactura Experimentaron un incremento Superior al 80% El sector del cuero Y manufactura De calzado Alcanzó 77 millones De dólares En ventas Durante 2009 Frente a los 46 millones Registrados en 2008 Es decir Un crecimiento Del 67% Esto gracias A la imposición De una salvaguardia Por balanza De pagos Que aplicó Un arancel Del 10% Por cada par De zapatos Importados Lo cual incidió Significativamente En el incremento De las ventas Empleo E inversiones Nosotros tenemos Una producción De 4 mil pares Anuales De calzado De 600 A 700 prendas De lo que es En el área De mercadería Lo que es maletas Bolsos Mochilas Y 200 prendas Lo que es Prendas de vestir Chompas Faldas Pantalones Y todo eso De la línea De la confección De ropa Esta decisión Gubernamental Redujo sustancialmente Las importaciones Al comparar Las cifras Registradas Entre los años 2008 y 2009 Se advierte Una reducción Del volumen De importación En este rubro En un 77% Es decir Aproximadamente 19 mil toneladas Lo que significa Alrededor de 100 millones De dólares Testigo De este crecimiento En el sector Del calzado Es la ciudad De Cotacachi Cantón más extenso De la provincia De Imbabura Que entre las habilidades Destacadas De su gente Cuenta en la artesanía Especialmente De la producción En cuero Según datos De la cámara De calzado Este sector Alcanza Más de 100 mil Plazas De trabajo Directas Vinculadas A este oficio El 22 de enero De 2009 El consejo De comercio Exterior E inversiones Decidió A través De la resolución Gubernamental 466 Imponer salvaguardias A 627 Subpartidas La medida Permitió Que se reduzca El número De importaciones De estos productos Y se favorezca La producción Nacional Desde Cotacachi Provincia De Imbabura Con cámara De Cristóbal Hidalgo Alejandro Álvarez Tapia El Ciudadano TV Pero Cotacachi Es mucho más Que eso Su riqueza Cultural Musical Y gastronómica Son motivo De orgullo De su gente Aquí es muy común Que todos Trabajen en conjunto Para lograr Sus objetivos Recorrimos Sus calles Limpias Y ordenadas Y constatamos Como el progreso De su gente La hace lucir Mucho más Atractiva Hay ciudades Donde el buen cuero Llama la atención Una de ellas Es Santa Ana De Cotacachi Cantón situado Al norte de Ecuador En la provincia De Imbabura Donde la buena artesanía Se conjuga Con la gastronomía Y la música Le da un toque especial A esta fría ciudad De gente cálida Cotacachi Busca impulsar El turismo Local e internacional Y claro Que tiene suficientes Elementos Como para conseguir Aumentar este potencial La mayor atracción Fuera de su geografía Es la habilidad Con la que su gente Trabaja el cuero Material del que se produce Calzado de calidad Carteras Chompas Y otros La carne colorada Plato típico De esta localidad Del país Tiene su referente En el local Que heredó Doña Laura Bunda Cuya progenitora Fue la creadora Hace 90 años De este delicioso aperitivo Que recibe su nombre Del color Que la carne absorbe Del achiote Y que es preparado Con carne marinada En cerveza con ajo Cebolla Achiote Comino Orégano Y se cocina A fuego lento Hasta dorarse Que haya concurrencia En este local Es que la tradición Se mantenga De las El plato tradicional Carnes coloradas Este plato De carnes coloradas Fue tradición De mi mamacita Hace unas Nueve décadas Cotacachi Es un pueblo unido Donde su gente Busca el progreso En común Aquí fue formada La unión De organizaciones Campesinas E indígenas Que agrupa 41 comunidades Quienes lograron Fundar las empresas Sumac Miku Y Sumac Yambina Ambas destinadas A fortalecer Los conocimientos Ancestrales En medicina Con la comercialización Y exportación De sus productos Tenemos una red De agricultores De alrededor De 150 agricultores Que producen la ovilla Con quienes tenemos Certificación orgánica Tanto para el mercado Americano Como para el mercado Europeo Pero a un cantón Tan colorido No podía faltar La buena música Andina Aquella donde Los instrumentos Gritan melodías Que añoran Sentimientos Cotacachi Es considerada Una de las urbes Musicales De la sierra Las composiciones Biografías Y arreglos De los compositores Locales Están escritos En libros de historia Y se exhiben En museos Que inspiraron A la formación De las actuales Agrupaciones Como el grupo Paukars Definitivamente Este pequeño cantón Del Ecuador Encierra una grandeza Que muchos Deberían conocer Desde Cotacachi Con cámara De Cristóbal Hidalgo Alejandro Álvarez Tapia El Ciudadano TV Amplíe esta información Visitando las páginas Electrónicas www.presidencia.gov.es Elciudadano.gov.es Andes.info.es Y confirmado.net Tras esta pausa Recorreremos El continente blanco La Antártida Donde el presidente De la república Visitó La estación científica Pedro Vicente Maldonado Que el Ecuador Mantiene en esa zona Del continente Desde hace más De dos décadas Estamos transmitiendo Directamente Desde el parque Abdon Calderón En la ciudad de Cotacachi Esto es El Ciudadano TV Es la primera vez En la historia Que un presidente Ecuatoriano Visita la estación Científica Pedro Vicente Maldonado En la Antártida Rafael Correa Lo hizo Acompañado Del mandatario Chileno Sebastián Piñera Allí trabajan Casi 30 profesionales Ecuatorianos La mayor parte De ellos Científicos Y especialistas Que desarrollan 18 líneas Distintas De investigación Desde fósiles Tierras Y mar Hasta cambio Climático Y calentamiento Global El mandatario Inauguró El cuarto laboratorio De esa estación Y solicitó Que se trabaje Todo el año A pesar del frío Clima incesante El presidente De la república Rafael Correa Marcó historia El pasado 4 de febrero Al ser el primer mandatario En visitar la Antártida Esta actividad La realizó En compañía Del jefe De estado Chileno Sebastián Piñera Y una comitiva De ambos países La llegada De los funcionarios Al continente Blanco Se dio En un Boeing 737 De la Fuerza Aérea De Chile El mandatario Ecuatoriano Agradeció A este gobierno Por el esfuerzo Emprendido Para su llegada Pues el mismo viaje Se intentó En noviembre Pasado Pero las malas Condiciones climáticas Se lo impidieron Ambos mandatarios Coincidieron En que esta visita Fortalece Las relaciones Entre Chile Y Ecuador Asimismo Destacaron La importancia De la Antártida Como un continente Dedicado a la paz Y al desarrollo De la tecnología Pero es ciencia y tecnología Para el servicio De todos los seres humanos No solo unos cuantos Sino el conocimiento Como bien público Como bien común Como bien para toda la humanidad Tanto Ecuador Como Chile Con el espíritu Antártico El dedicar Este continente Blanco A que sea Un continente De la paz Un continente En que se respete Y se proteja La naturaleza El presidente Correa No pudo ocultar Su alegría De visitar La base ecuatoriana En la Antártida Pedro Vicente Maldonado Que comenzó a realizar Sus expediciones científicas En los años 90 Hoy día es un día Muy importante Para la historia Del Ecuador Muy emocionante Y por supuesto En mi vida Como ciudadano De mi país Y actualmente Ocupando Este cargo De tanta importancia Y tanta responsabilidad Porque es primera vez Que un presidente Del Ecuador Puede visitar La Antártica Y puede visitar Nuestra base Pedro Vicente Maldonado Que ya tiene 21 años De funcionamiento Antes de llegar A la base Maldonado Los presidentes También visitaron La base Antártida Y la base chilena Presidente Eduardo Frei Montalva Con cámaras De Ángel Zulca Y Emilio Sánchez Caterin Wulpo El Ciudadano TV Pero porque la Antártida El continente Más desconocido Hasta ahora Por la humanidad Y poseedor De la mayor Reserva de agua dulce Del planeta Es un laboratorio Natural Privilegiado Para la ciencia Pues bien Sus 30 millones De kilómetros De extensión Prácticamente Libres De contaminación Alguna Podrían albergar A futuro Una estación Científica De la UNASUR Visitamos La Patagonia Chilena Es una Ciudad Hecha por Pioneros Por chilotes Por yugoslavos Españoles Italianos Alemanes Una ciudad Cosmopolita Una ciudad Distinta al resto De Chile Como ustedes Habrán podido Apreciar Distinta no solo Por su condición Climática Y geográfica De esta manera Vladimiro Mimica Describe Punta Arenas Capital de la Patagonia Chilena Y que fue fundada El 8 de diciembre De 1848 Esta ciudad Es un gran atractivo Turístico Está ubicada A más de 3.000 kilómetros Al sur de Santiago Y a un costado Del estrecho De Magallanes Punta Arenas Que tiene la afluencia Del océano Pacífico Y Atlántico Cuenta con 130.000 habitantes A ella principalmente Se llega por avión Desde esta capital Regional Se pueden visitar Infinidad de atractivos Turísticos Uno de ellos La Isla Magdalena Una pingüinera De aproximadamente 80 hectáreas Unos 30 minutos Toma llegar a este lugar Desde el estrecho De Magallanes Los turistas Observan Una diversidad De especies Durante el camino Y la navegación También puede ser Que divisen En la mitad Del estrecho Toninas Que son una especie De delfines Con un poco menos De tamaño Tenemos a la tonina Austral Y a la tonina Overa Una es de color gris Y la otra Negro con blanco También tenemos Varias especies De aves Más de 26.000 turistas Han apreciado La pingüinera Desde el 2009 Hasta el 2010 Quienes la visitan Se sienten encantados Con lo que observan Es un lugar Bastante interesante Uno de los pocos De los lugares Que Chile Se ha preocupado De proteger Las flores Y fauna Asombroso Tantos pingüinos Reunidos Maravilloso Lugares impresionantes Nunca había pensado Que habían tantos pingüinos Acá Emocionados Emocionados Sí, súper lindo Recomendable Para cualquier persona Que quiera viajar A este lugar La presencia ecuatoriana También es evidente En Punta Arenas Un grupo de artesanos De Otavalo Apostados en una De las plazas De la ciudad Ofrece su mercadería Afirman que en ocasiones La venta es buena Además han aprendido Otros idiomas Sin embargo Extrañan Ecuador Ni tenía pensado En mi mente Que iba a viajar Al otro extremo Digamos De Chile Y me encuentro a cabo La artesanía Ha sido súper bien Pero a veces Hay momentos Que también son malas Y hay momentos Que son buenas Igual Punta Arenas Es la ciudad Más poblada Y cosmopolita De la Patagonia chilena Se convirtió En el centro urbano Del cual nació El desarrollo comercial Cultural y social Que se propagó Hasta cubrir Todo el territorio magallánico Con cámaras De Ángel Zulca Y Emilio Sánchez Caterin Un por Ciudadano TV Aquí terminamos Pero seguro Retornamos En una semana Les recuerdo Que usted puede ver La retransmisión De este programa A través de la señal De CN Plus A las 14 horas Y a las 23 horas Por Tele Andina También nos escuchan A través de Radio Pública Del Ecuador Y sus cinco frecuencias Un abrazo Y nos vemos pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!